buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en francia tenemos los tres mosqueteros film dirigido por stephen eric y protagonizada por charlie sheen keifer sutherland chris o'donnell oliver platt rebecca de mornay y tim curry con una duración de 105 minutos del género aventura y comedia fue estrenada en 1993 en una francia de 1625 un joven d'artagnan que es una vida esgrimista pero va demasiado de listo y es un vacilón sólo sueña conseguir los pasos de su padre fallecido y convertirse en uno de los mosqueteros y para ello viaja a parís el problema es que los mosqueteros han sido disueltos y ya no protegen al rey de hecho hay una nueva ley que penaliza a los mosqueteros que se revelen d'artagnan que como ya hemos dicho es un vacilón nada más llegar a parís se meten líos llegando a citarse hasta en tres veces en duelo d'artagnan se encuentra con cada uno de los tres mosqueteros por separado sin darse cuenta de sus identidades o asociación primero con atos un hombre que esconde cosas de su anterior pedida él fue conde y por amor torturado por dos el tarado de los mosqueteros el tipo gracioso famoso entre el círculo como el pirata portos aventurado y chistoso el tipo se apunta tanto a una buena fiesta como a una buena escaramuza y finalmente con aramis todo un poeta y sacerdote bueno sacerdote los hábitos los lleva pero no sé yo ahora me se encuentra en las palabras a las mejores aliadas tanto para estar cerca de su creador como para ligar con las mujeres entonces se encuentra con los tres mosqueteros a pesar de las personalidades tan diferentes d'artagnan descubre que son amigos entre sí es más se lleva una gran sorpresa y es que ellos eso son mosqueteros los únicos que no han entregado sus espaldas y sus insignias los cuatro en medio de una escaramuza antes de que puedan batirse en duelo se encuentran con el capitán de la guardia del cardenal con otros cinco guardias para restar pues eso a los mosqueteros aunque d'artagnan no es buscado por los guardias sería con los mosqueteros durante la escaramuza los mosqueteros matan a cuatro guardias mientras que d'artagnan supera el duelo al capitán que cae y muere los tres impresionados pero disgustados por la participación del mismo d'artagnan lo dejan atrás después de animarlo a huir y mantener su inocencia cuando llegan más guardias del cardenal y captura d'artagnan ya una vez en su celda puede escapar pero antes se escucha a escondidas una conversación entre richelieu y la misteriosa milady de winter donde el cardenal planea suplantar al rey encargándole a milady la entrega de un tratado secreto al duque de buckingham de inglaterra entonces es capturado por rochefort que force en haber visto la cara de milady más tarde los mosqueteros lo salvan mientras huye d'artagnan revela los planes de richelieu y decide interceptar al espía en calais y recupera el tratado para probar la culpabilidad de richelieu los cuatro unen sus fuerzas pues empiezan un plan que va viento en popa con los mosqueteros disueltos nadie protegerá al rey y serán sus propios guardas los que velen por la seguridad del palacio durante una escaramuza el grupo se divide d'artagnan cabalga hacia calais pero se desmaya porque claro está cansadito el chico y entonces milady de winter lo encuentra allí en medio del camino tirado más tarde él se despierta en una cama despojado de sus armas y ropaje mientras milady intenta seducirlo d'artagnan habla abiertamente de sus planes sin saber que ella es la espía entonces ella intenta matarlo pero él la convence de mantenerlo con vida mientras su grupo aborda el barco hacia inglaterra se enfrentan a los mosqueteros milady intenta huir pero es detenida por atos quien se revela que era su amante por el pasado ese escondido que dije al principio pero la traicionó a las autoridades cuando descubrió que la tildaron de asesina los mosqueteros recuperan el tratado y milady es condenada a muerte por el asesinato de su primer marido lord de winter justo antes de ser ejecutada atos le pide perdón ella conmovida de ver a los planes del cardenal para asesinar al rey en la celebración de su cumpleaños luego se lanza por un acantilado a su muerte atos portos y aramis envían masivas para reunir al resto de los mosqueteros richelier y rochefort contratan a un francotirador y durante la asamblea de artagnan interrumpe el disparo del mismo francotirador que falla por poco los mosqueteros se rebelan y richelier los culpa por el intento de asesinato mientras los tres se enfrentan a las guardias del cardenal unos hombres corren en su ayuda y se rebelan como los mosqueteros restantes y en el acto final de esta historia las dos fuerzas luchan mientras richelier toma al rey y a la reina como rehenes disparando aramis en el pecho antes de huir al calabozo con atos y portos en la persecución d'artagnan se enfrenta a rochefort y es desarmado mientras rochefort se regodea por haber matado al padre de d'artagnan constance recupera y le arroja su espada y d'artagnan mata rápidamente a rochefort sin muchos problemas atos y portos llegan justo cuando el barco de richelier parte en un río subterráneo y richelier jura regresar pero el barquero sorpresa sorpresa se revela a sí mismo como aramis ya que su crucifijo ha detenido la bala aramis se mueve para detener al cardenal pero el rey luis golpea al propio richelier tirándolo al río los mosqueteros son reinstalados por el rey y d'artagnan bueno se le ofrece de todo lo que quiera y elige servir al rey al rey luis como otro mosquetero fuera de cuartel general del mosquetero gerard y sus hermanos llegan y lo desafían en duelo portos le recuerdan que los mosqueteros no sólo protegen al rey y al país sino también a ellos mismos entre sí gerard y sus hermanos son perseguidos por toda la división de mosqueteros fin de esta historia para empezar las coreografías de las escaramuzas en su mayor parte son entretenidas y ofrecen el pasto necesario para los fanáticos de la acción con fascinantes momentos de tensión durante la lucha hablando del casting es muy divertido y mientras que la película se atenúa para una divertida noche familiar el casting de los cuatro mosqueteros funciona a todo volumen los tres mosqueteros finalmente se sienten divertida y entretenida tener un personaje principal que demasiado desagradable e invertir tiempo en él no ayudaba en nada el director steven hace un gran trabajo encontrando el ritmo y el tono apropiado para su película e infundiendo los procedimientos con una gran cantidad de humor e ironía de los años 90 esta es una película que es capaz de contar su historia simple con alegría y emoción a diferencia de la atmósfera pesada y solemne que obstaculiza a robin hood de 1991 a pesar de haber nacido en eeuu los cuatro actores principales son espléndidos espadachines bueno cada uno con lo suyo y cada actor hace suyo el personaje los tres mosqueteros se encuentra entre las mejores fuertes de acción en vivo desde disney para esa década de los 90 mi valoración de los tres mosqueteros es de un 7 sobre 10 los tres mosqueteros se lanzó en 1993 aquí tanto keifer sutherland como charles shill eran estrellas rentables ambos habían protagonizado la exitosa película de arma joven y habían protagonizado varios éxitos antes de esta película oliver plat y tim curry era actores sólidos y o don él era el chico nuevo lo único que tienen común con su homónimo literario son los nombres de los personajes pero esta película aún se mantiene nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado ah 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 Gracias.